101 pulgas, relato de Pepe Maestro Rutina El hijo del pirata preguntó ¿Papá, qué es la rutina? Y el pirata, suspirando con cierta desgana, contestó Abordar un barco, huir de la justicia, vomitar a sotavento, naufragar, vaciar un barril de ron y navegar en él hasta una isla, enterrar un tesoro, maldecir continuamente, tener un amor en cada puerto, dormir bajo las estrellas... En fin, hijo, lo de siempre.